Él es Tomás Bodanovich, es sociólogo, tiene 30 años, es militante de Revolución Democrática y es el alcalde electo de Maipú. Fue una de las sorpresas, una más del Frente Amplio, ahora en la segunda comuna más grande del país. Ganó por una amplia mayoría de votos, un 46,87% de sufragios, doblando a la actual alcaldesa Cati Barriga, que buscaba la reelección. Maipú es una comuna muy rica en historia, en identidad y muchos maipusinos tuvieron que soportar como muchas veces en su trabajo, se reían de distintos episodios de su alcaldesa, pero no veíamos los temas de fondo. El estado de la sanitaria pública que nos tiene el agua corriendo por las calles, el abandono de los barrios que tiene la delincuencia disparada. La actual alcaldesa Udi enfrentó varias polémicas y acusaciones durante su gestión. En esta jornada solo se refirió a su derrota a través de sus redes sociales. Lamentablemente se sumó una votación a constituyentes en donde se depositó todo el descontento a nivel país de el gobierno, de la situación social que se vive. Y ella será la futura alcaldesa de Villa del Mar. Sí, también de RD. Se llama Macarena Ripamonti. No esperaba de verdad ser nunca alcaldesa de Viña. En 2004, cuando Virginia Reginato asumió por primera vez en la municipalidad de la ciudad Jardín, Ripamonti solo tenía 13 años. Ahora, a sus 29, pone fin a 16 años de liderazgo de la UDI en la ciudad Jardín, derrotando a Andrea Molina, la candidata gremialista. Nos enfrentamos a un municipio que no tiene una salud financiera y un reconocido déficit en la cuenta pública pasada de 14.000 millones de pesos. Eso es muchísimo dinero que no nos permite hacer grandes obras o poder hacer todas las cosas que quisiéramos. Por lo tanto, nosotros nos dedicamos a hacer un programa basado eminentemente en gestión. Me quedo con lo positivo. Me quedo con el esfuerzo, el sacrificio que hicimos todos en esta campaña. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Puedo con la emoción, con estas caras que me han acompañado. Las sorpresas en los nuevos liderazgos municipales siguieron de la mano de RD. Luego de 24 años, Viñoa dejará de tener una máxima autoridad municipal oficialista, porque Emilia Ríos, también del Frente Amplio, triunfó. Nacida y criada en la comuna, es cientista política. ¿Crees que se puede marcar un presidente? Sí, por supuesto. Sobre todo en estos momentos en los que el país completo está reorganizándose. Las fuerzas políticas que se han representado en la convención constitucional. La irrupción de los independientes. Bodanovic, Ripamonti y Ríos. Frente Amplistas se impusieron en estas municipales. Todos jóvenes manifestaron su proyección. A pocas semanas de llegar al sillón municipal de sus respectivas comunes.